Estamos subiendo en el avión. Ya vamos. Qué bonito. Estoy feliz. Hola. Estaba para YouTube cuando fue a los dos. Estamos para arriba. Se siente genial. Pues ya ven. Aquí estamos. Vamos para Juguetán, Chiapas, a cantar. La tizona. Vamos entre las nubes. Miren, va a ser más chiquito todo. Miren, va a ser más chiquito todo. Bueno, pues ya estamos volando. El cielo azul. Qué bonito. Ay, qué alto. Qué padre. Bueno, pues está en el avión. Adiós. 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 Gracias por ver el video.